¿Cuál es el servidor público que he vuelto a hacer después de tantos años? Es servir, finalmente es servir y trabajar por la comunidad. En mi caso, pues que yo estoy trabajando fuerte con las comunidades de la discapacidad, es impresionante. Yo inclusive le he hecho a mi familia. Que estos cuatro años se lo voy a dedicar a Colombia. Y tendremos como familia que hacer muchos sacrificios como tal para poder ayudar y comenzar a armar toda una política pública, real, para más de 7 millones y medio de colombianos con algún tipo de discapacidad y convertirla el día de mañana en una política de Estado. Este es el ser servidor público, sin importar horas extras, sin importar a qué hora se levante, sin importar a qué hora te acueste. Lo más importante es lo que tú hagas, lo hagas con todo el cariño, con todo el amor y sobre todo gozándose, en el buen sentido de la palabra, de las actividades que tú estás desarrollando a diario.